Amigo Amigo Voy a darte un buen consejo Si quieres Disfrutar de sus placeres Consigue Una pistola si es que quieres O comprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una doble dosis de ternura Apíxialas con besos y dulzuras Contágialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sincero y especial Al que vale flores Me importa ser la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus amores Consigue una pistola si es que quieres O comprate una ciudadana si prefieres Y vuelve que asesino de mujeres Mátalas Con una doble dosis de ternura Apíxialas con besos y dulzuras Contágialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay otra mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Que no hay otra mujer si no No hay otra mujer si no hay otra mujer O trese de tverbs Que no hay otra mujer si no hay otra mujer O muro que no hay otra mujer Que no hay otra mujer